De Roberto Fontana Rosa, Ñomos en Bariloche No es verdad que Sarmiento haya traído los Ñomos, Sarmiento trajo los gorriones, pero no los Ñomos La tajante afirmación parte de Evelyn Fermosel, la bióloga conductista del Instituto Harrison Desde hace una década ella está abocada al estudio de uno de los temas más ocultos y controvertidos del sur argentino La existencia de colonias de Ñomos en las adyacencias del Nahuel Huapí Para cualquier simple turista que haya recorrido los negocios céntricos de la ciudad de Bariloche en la Patagonia Será familiar toparse con reiteradas imágenes de estas mínimas criaturas supuestamente imaginarias y habitantes de los bosques Las figuritas con rostros que no nos animaríamos a calificar de agradables Orejas puntiagudas, ojos saltones, bocas enormes, narices prominentes Se reproducen en muñecos y muñequitos, títeres, láminas, postales, pinturas rústicas Contribuyendo al carácter mágico de la región Pero ahora especialistas como la señora Fermosel Avivan la polémica en torno a su posible existencia real La bióloga dice Es factible que los Ñomos hayan llegado con los primeros asentamientos escandinavos Es sabido que al sur argentino llegó una enorme cantidad de inmigrantes de muy diferentes orígenes Atraídos por el cultivo de la grosella Y entre ellos se hallaban los escandinavos que llegaban huyendo del casquinén el negro En los alrededores de 1897 Se conoce que los Ñomos buscan los lugares cálidos Y en Finlandia procuran infiltrarse, ayudados por su pequeño tamaño Entre las ropas de abrigo de las casas de los bosques de hayas Se los suele sorprender entre las pieles, frazadas, medias, mitones, dormidos y Bernando No sería de extrañar entonces que algunos hayan llegado así a nuestro país Arropados en el vestuario de los escandinavos dentro de los baúles que estos Traían en los barcos que los depositaron en Puerto Madryn y Caleta Olivia Menos técnica, algo más candorosa Liliana Minervino, rosarina radicada en las cercanías del Yao Yao Ofrece una versión encendida de la real presencia de Ñomos en la zona Son hermosos, dice Pero muy tímidos Es lógico que se oculten y huyan de los seres humanos porque los seres humanos son crueles No miden más de 15 centímetros y yo los he visto en el bosque Escondido detrás de los árboles, observándome mientras me baño desnuda en el lago Yo finjo que no los veo porque si se ven y se saben observados huyen Y se ocultan bajo las hojas caídas con una velocidad sorprendente Pero solo se dejan ver por la gente buena Es imposible que los vean los leñadores, los agentes de bolsa o los vendedores de jet skis Yo los amo Se alimentan de musgos, líquenes, bellotas y pinocha Hay quienes dicen que se desviven por el chocolate blanco y que comen ratones Pero eso no es cierto La investigación financiada por el Instituto Harrison se ha visto trabada Nos consta por la negativa a colaborar por parte del municipio de Bariloche Aparentemente sus funcionarios prefieren mantener la duda sobre la existencia de los ñomos Alimentando la leyenda y el atractivo del misterio que tanto atrae a los turistas Son todas patrañas, afirma sin embargo Tajante Jacob Borjón El pionero eslavo con 50 años de residencia en la privilegiada zona de los Siete Lagos No existen ni nunca han existido ñomos en Bariloche, dice el hombre Tajante Hay quienes sostienen que los hubo y que ahora no se los ve Porque les asustan los ruidos de las motosierras y de los compact discs Mentiras, inventos Quienes eso dicen son los mismos que aún insisten con el Nahuelito El presunto plesiosauro acuático que habita en el Nahuel Guapi O con el Tronadorcito El supuesto hombre de las nieves que mora en el Cerro Tronador Y solo se alimenta de brasileños Hace 40 años que soy guía turístico y nunca he visto nada de eso, lo juro Una vez, solo una vez, viví un hecho confuso en los bosques cerca de Puerto Pañuelo Vi una figura pequeña de movimientos eléctricos que se dirigía a mí Con un parloteo imposible de entender Con una voz chillona, molesta y hasta podría calificarla de irrespetuosa Era el atardecer, el bosque estaba oscuro Pero podría jurar que se trataba de una ardilla Me ofuscó esa criatura miserable y desafiante Que procuraba contactarse conmigo de mal modo Y la aplasté con la pala que llevaba para trazar acequias El bicho voló por el golpe y no pude encontrar su cuerpo Pero era una ardilla, o un hurón Pero gnomo no era, no existen los gnomos La opinión del Leonardo Parrilli, investigador del INTA Arremete en una dirección absolutamente definida Ya que no solo acepta la presencia de gnomo Sino que además, alerta sobre esta realidad El gnomo ya es plaga, advierte Llegaron al país por una gestión de Sarmiento en Boston Dado que le causaron gracia En la fiesta de la marmota de Adirondack Cerca del lago Ontario Donde los niños los usaban como mascotas Junto a hamsters y bichos canasto Fue, admitamos, otro de los estúpidos emprendimientos del gran San Juanino Como el de traer gorriones que no sirven ni como distracción Y acá los gnomos se reprodujeron geométricamente Ante la alta presencia de depredadores naturales Los gatos solían comerse algunos Pero luego los gatos se adaptaron a la vida hogareña Y dejaron de frecuentar los bosques Los gnomos se alimentan de raíces y polen Pero el problema es que atacan las raíces de los grandes árboles Y provocan la caída de arrayanes y araucarias Originando asimismo derrumbes y aludes incontrolables Convengamos que son fundamentalmente roedores El famoso bosque de los arrayanes petrificados No es otra cosa que el producto de la voracidad ilimitada de estas criaturas mínimas Durante décadas comieron las raíces de esos árboles formidables Que hoy están muertos, disecados, inútiles El gnomo hoy por hoy es un problema Ya que han surgido organizaciones no gubernamentales decididas a protegerlos Yo no digo matarlos Pero al menos esterilizarlos El historiador riojano Severino Fuentes es más cauto Pero no deja de apuntar sus críticas una vez más Hacia Domingo Faustino Sarmiento Sarmiento trajo los gnomos, afirma Convencido de que el futuro del hombre estaba en la pequeñez física Y no en la corpulencia Según él, lo sostiene en ese ensayo que se llama Small and Useful Publicado en Santiago de Chile en 1875 Un hombre de físico esmirriado Solucionaría todo tipo de problemas de vestimenta y alimentación Reduciendo al mínimo la amenaza de superpoblación del planeta Paradójicamente a Sarmiento Le abismaba la realidad de una patria tan vacía de gente Por esa misma razón trajo los loros Porque Sarmiento trajo los loros, no los gorriones A los gorriones los trajo el almirante Brown En los barcos, en condiciones infrahumanas de esclavitud Nadie se explica aún para qué Muchos dicen, Montiagudo por ejemplo Que el almirante temía que la costumbre de la población De comer polenta con pajaritos Podía terminar con las aves de la comarca Y todos sabemos que las aves son fundamentales para la navegación Sarmiento trae los loros Porque son aves que aprenden a hablar rápidamente Y él siempre vivió desvelado por el tema del aprendizaje La escolaridad y esas cosas El reproche a los escolares, no repitas como un loro Viene de esa época cuando se recriminaba a los niños que estudiaban de memoria Por el contrario, y esto puede sorprender a los tradicionalistas Sarmiento Sostenía la teoría de la conveniencia de estudiar de memoria Y lo prueba en sus libros de memoria como Facundo y qué lindo está la ampalla A los castores, en cambio, continúa entusiasta Fuentes Los trae el perito moreno Confundiéndolos con nutrias Pensando en el negocio peretero Hoy los castores han tergiversado el equilibrio natural de los ríos Con la construcción de diques Se les ha llegado a atribuir la construcción del dique San Roque Pero esa es una exageración De los que atacan al perito moreno Atribuyéndole una personalidad satánica Desde otro punto de vista El jurista y odontólogo castrense Ismael García Peña Acerca un enfoque sesudo sobre el tema Ilustra La palabra gnomo es acuñada por el escritor finés Mauno Pasiquivi Ya que aparece Al conocimiento público en su libro Good Life Con ilustraciones sobre el tema en 1438 Allí los gnomos aparecen como minúsculas entidades similares A los liriputienses Pero con orejas de fauna y patas de pollo Sin duda Tomó el nombre gnomo de la expresión latina Ignome Sin nombre Anónimos Ignorados Parias sociales Y este es el kit del problema Que sin duda estallará En no más de una década en Bariloche En tanto la población de gnomos Como dicen Continúe creciendo Irá reclamando figuración social y peso político Porque aquí el problema ¿Cómo considerarlos? ¿Como seres humanos? ¿Como entes con alma? ¿Como alimanias avanzadas? ¿Como organismos pensantes? Será un caso similar al de los otentotes En el sub-Sahara Hasta hace poco no era ilegal matar a miembros de esa tribu Que en poco difieren de los hombres primitivos Y además Lucen una prolongación espinal Que cuelga como una cola sobre sus nalgas Lo que les brinda Un aspecto típicamente animal ¿Son hombres? ¿Son monos? ¿O son lemúridos desarrollados? Si los gnomos son reconocidos por la iglesia El problema se complica El Papa mismo El domingo 14 de agosto de 1987 Les mandó su bendición En una elegía Que incluyó también a los vascos Y a los pingüinos Lo dijo el latín Por lo que pocos feligreses captaron el significado del mensaje Políticamente de ser reconocidos Los gnomos reclamarían lugares en el Senado Ya se comenta de un líder gnomo Que llama a la guerra santa Y a otro Que soña con ser conductor televisivo No Yo le advierto El gobierno nacional Si no pone manos a la obra Se las verá en figurillas El tema notoriamente conflictivo Amenaza con ganar los titulares de los diarios Pese al manto de silencio impuesto por los funcionarios neuquinos Un rumor inquietante para las organizaciones proteccionistas Acerca más combustible al fuego Lepricornios Ese será el método Murmura oscuramente un latifundista barilochense Que no desea dar su nombre Lepricornios Los lepricornios son elfos Gnomos verdes Que habitan los castillos abandonados de alta Escocia Son malos y agresivos Históricamente han perseguido a los gnomos Y esta puede ser una de las razones Por las cuales los gnomos se vinieron para aquí Aún desafiando a los indios buriloches Que se los comían a la brasa como a conejos Sé de buena fuente Que en algunos estratos del ministerio de agricultura Junto a especialistas de Monsanto Se estudia traer lepricornios a la Argentina Para que combatan a los gnomos Los gnomos se aterrorizan con los lepricornios A los que consideran seres irreales La pregunta es esta ¿Quiénes controlarán luego a los lepricornios? Solo el tiempo tiene respuestas a todos los interrogantes Que se suscitan en torno a los gnomos En tanto sus figuras Dudosamente simpáticas Seguirán sonriéndonos desde Los anaqueles de los negocios turísticos de Bariloche A través de los consabidos muñequitos Cerámicas y terracotas Pintadas de vivos colores Aparentemente inocentes No obstante A fines del 2004 Una aldeana que vive a orillas del lago Espejo Comentó en la feria dominguera Que había sido mordida en un dedo Por una pequeña criatura del bosque A la que no pudo identificar Y que sufrió Una infección en el brazo Al extremo de que estuvieron a punto de aputárselo Meses después En Puerto Manzano Apareció el esqueleto De un perro San Bernardo Devorado Quizá por millares de colmillos diminutos Ayer no más La semana pasada Un guante tejido Tipo mitón Repleto de explosivos Estalló contra una pared lateral Del refugio Carreras En el cerro del mismo nombre Sin que nadie se atribuyera Hasta ahora el atentado Después de siglos de silencio Marginalidad Y ostracismo Daría la impresión De que ahora Una fuerza rastrera Y estremecedora Ha decidido Salir a dar batalla Darías Más Marginalidad Más